el COE Nacional como también la Conferencia Psicopal del Ecuador y con la gente aquí que nos hemos organizado tenemos ya todo listo para esta reapertura siempre pues tratando de que nuestro pueblo que asiste a las celebraciones esté seguro en su salud por el bien personal de su familia como también de la comunidad y en esta misma Eucaristía vamos Dios mediante a inaugurar la catequesis y las asambleas y las demás actividades de nuestra parroquia Padre, domingo 11 de la mañana la misa de reapertura del templo entendemos, ¿habrá restricción en cuanto tiene que ver al número de personas que van a asistir al evento? Sí, en nuestra iglesita pues está calculada que caben 400 personas pero como debemos tener en cuenta que deben asistir un 30% pueden estar hasta 120 entonces todo eso está ya previsto su asistencia en ese número más o menos Padre, ¿se retoma las misas los días domingos? ¿en qué horarios? ¿cómo tiene estipulado usted para seguir brindando la palabra de Dios a la colectividad de San Andrés? Aquí en San Andrés bueno, el sábado tenemos la misa fija que es a las 5 de la tarde el día domingo tenemos misa de 8 de la mañana y 11 de la mañana los días jueves tenemos 7 de la mañana y 7 de la noche son las eucaritías fijas las celebraciones también del 25 por el Divino Niño tendremos en esta ocasión pues dos celebraciones 5 de la tarde y 6 de la tarde antes teníamos una sola celebración lo más importante de esto que la gente acoda al templo a ese reencuentro con Dios en un momento bastante difícil crítico que estamos viviendo a nivel mundial así es bueno, la gente ha orado mucho en sus casitas como familia mucha gente ha que pedir también sus intenciones para que oremos por ellos y siempre ha habido la necesidad de que volver al templo al templo, a la casa de Dios porque todos necesitamos un espacio propio adecuado para nuestra actividad y esta actividad espiritual que es mucho necesaria para nuestra gente para todos nosotros es un momento oportuno para esta celebración Reiteremos Padre la invitación para este día domingo al pueblo católico de San Andrés Sí, como ya hemos invitado a las autoridades del GAD Parroquial y demás funcionarios de acá de la parroquia y también al pueblo en general invitamos a participar de esta Santa Eucaristía que comenzó este domingo después ya pues los horarios que nos ha dado a conocer estaremos prestos para atender a nuestros hermanos